Todo eso todavía sigue siendo decisiones de manera conjuntas en todos los sentidos, pero además todo ha cambiado un poco en ese sentido. Y ahora que decías, se junta un grupo de gente y la idea y la conceptualización que tienen es que vamos a hacer un equipo para ser campeón y ascender. Muy válido. Pero el fútbol profesional hoy tiene demasiadas exigencias y los tiene desde la categoría superior. En México somos cuatro categorías profesional de fútbol y nosotros por lo que hemos pugnado y por la exigencia que tiene el fútbol mundial en la parte de construcción y desarrollo de proyectos y administración de los mismos, hoy exige muchas cosas diferentes. Y la primera es que quienes se reúnan para crear en el entorno de un equipo de fútbol deben de pensar en una institución deportiva como tal y que tenga un equipo de fútbol profesional y que pueda administrarlo y desarrollarlo como debe de serlo, como dice la palabra, profesionalmente. Eso es lo importante que hay que cambiar y de repente pasa por muchísimas otras cosas más, pero si empezamos a cambiar ese tema, en el que dejemos de ser solo equipos que gastamos en el fútbol y que no invertimos en el fútbol y hay muchas aristas para donde puedes dirigir la inversión, que tienes el tema social, que tienes el tema deportivo, que tienes el tema aspiracional, de sí ser campeón y jugar en otra categoría. Todo eso creo que está siendo parte de una transición muy grande y de repente para algunos es incómoda, injusta y todo lo que sea, pero me parece que va a concluir en algo muy positivo en el tema. Entonces, yo soy de los que siempre y pienso y lo digo y lo diré toda la vida, que el tema que haya ascenso y descenso en el fútbol profesional y todas las categorías es uno de los baluartes importantes para poder construir proyectos y desarrollar proyectos deportivos que necesitan inversiones muy fuertes y que necesitan administraciones muy bien estructuradas, gente capacitada para que se pueda desarrollar todo. Entonces, yo creo que hacia allá vamos en ese sentido.